Interpretada por músicos quienes tocan chiscas y tambores con melodías de la sombra. El color del atuendo es variable, ya que cada cuadrilla escoge un color para limpificarse en dicha fiesta. El chaxa es un hombre de fe, baila y canta en homenaje su patrón, agradeciéndole por la bendición a recibidas y queda con el compromiso de encontrarse nuevamente el próximo año. Esto ocurre en la provincia de Guaraz, en el departamento de Ángel. ¡Muchísimas gracias! ¡En el escenario! ¡Fuerto Bravo, él! ¡Fuerto Bravo, él! ¡Gracias! 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 Gracias a ti, señor de la pareja, músico maestro. Gracias a ti, señor de la pareja. Gracias a ti, señor de la pareja, músico maestro. Gracias a ti, señor de la pareja, músico maestro. Gracias a ti, señor de la pareja. Gracias a ti, señor de la pareja. ¡Bravo! 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 ¡Forte! ¡Vaya chocada! ¡Vaya chocada! ¡Jokshara! ¡Cuente las palmas! ¡Está perdida! ¡Está perdida! ¡Está perdida! ¡Está perdida! ¡Está perdida! ¡Está perdida! ¡Se la cayó la bestia! ¡Gracias! 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 ¡El próximo año! ¡Volveremos a bailar y a Marte! ¡Gracias! ¡Sobre esta vida! ¡Amén! ¡Amén! ¡Sobre esta vida! ¡Vamos a bailar! ¡Gracias! ¡Vamos a bailar! ¡Gracias! Ya nos vamos de su lado, al otro año Señorcito, ya nos vamos de su lado, el otro año volveremos, Jesús es nuestra vida. El otro año volveremos, Jesús es nuestra vida. ¡Mamá! Y esas palmas, que suenen, que suenen, que suenen. Xochas de Ancash. Fuerte la palabra para el grupo de Piro también, por favor. Fuerte esas palmas.